Dime mami Teresa, dime, ese bollón pelú, te vas a parar el guineo, el guineo, sácale punta al machete, dime mami Teresa, en el piso o en la mesa, sin calzones, sin calzones, sin calzones, sin calzones, oye mami, sin calzones, sin calzones, sin calzones, sin calzones, caballero nunca se optó, pero esta noche va a ser que sin calzones, sin calzones, sin calzones, sin calzones, sin calzones, sin calzones, Y esta noche, sin calzones, me voy tra'ca a tra', sin calzones, a esta negra, sin calzones, la poco pa' entrar, sin calzones, y esta noche, me voy tra'ca a tra', sin calzones, y esta noche, sin calzones, que se repita, sin calzones. Sin calzones, sin calzones, sin calzones, sin calzones Le dije a esta tipa, cuando te metas el pito, volteame la nalga y no pones tu ayú Que mi mamá es de arriba, y si se entera, si se entera, que vacío Le dije a todo el mundo, que yo, su hijo, te dio Banananananón, pero oye negra, quítate el calzón Que esta noche, te voy bananón, banananananón Era un guinejo, hasta que se quito el calzón Y al ver ese culón, se convirtió en pananón Y entonces me la piste Oye mami, echa la pierna a barra, que te voy a clavar, la malanga mamá Y tira, tira, la pierna a barra, que te voy a clavar, la gran malanga mamá Sin calzones, oye negra, sin calzones, ni se puede Sin calzones, conmigo, sin calzones, toda la noche Sin calzones, negra, sin calzones, te quiero ver Sin calzones, una vez más Sin calzones, aunque me la lloran, conmigo, sin calzones Sin calzones, sin que me agarre mi madre Sin calzones, sin calzones, me sentere, sin calzones, toda la cuadra Sin calzones, sin calzones, sin calzones, sin calzones Sin calzones, sin calzones, te quiero ver